Música 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 El sol fue el vacío, me pude ver esta vacía, había una realidad, me dio crecabal, sin brillo mi bandera, ahora estuve en Instagram. Un mar, no será más, un punto que se va a girar, era un hombre común y corriente, era un pueblo, y un llanto, ven, al fin. Un mar, no será más, un punto que se va a girar, era un hombre común y corriente, era un pueblo, y un llanto, ven, al fin. Un mar, no será más, un punto que se va a girar, era un hombre común y corriente, era un pueblo, y un llanto, ven, al fin. Un mar, no será más, un pueblo, y un llanto, ven, al fin.